En este primer vídeo vamos a introducirnos al desarrollo de aplicaciones con las bibliotecas Qt o Qt. Nuestro objetivo para hoy será simplemente aprender cómo instalar el entorno de compilación, el entorno de desarrollo básico y poder compilar con éxito nuestra primera aplicación Qt. Esto es diferente en cada distribución. Hay algunas distribuciones que vienen ya con todo listo para crear tu programa pero la mayoría de distribuciones distribuyen las versiones de Qt, las bibliotecas de ejecución y no tienen el entorno de desarrollo o incluso no tienen ni siquiera un compilador de C para poder hacer esto. Entonces vamos a partir de una distribución Lubuntu, que es una variante de Ubuntu y en esta distribución vamos a dar todos los pasos necesarios para instalar el entorno de necesario. Lo que ocurre es que yo nunca he aprendido esto bien porque al hacerlo pocas veces a lo largo de varios años, normalmente cuando instalo por primera vez un equipo para desarrollar pues no he aprendido cómo se hace porque esto cambia. Esto, conforme las distribuciones evolucionan, surgen nuevos nombres para paquetes y metapaquetes que integran todo lo necesario. Entonces lo que he hecho al final es un procedimiento un poco de ensayo-error, un poco de ir probando y es el procedimiento que voy a tratar de explicar hoy. Lo primero que necesito es un sistema Ubuntu, que por supuesto esté al día y en el que se haya hecho el riguroso apt-get-update y después el apt-get-upgrade para poder tener todos los paquetes actualizados. Seguidamente, si no tienes instalado el Synaptic, conviene instalar esta aplicación. El Synaptic es una aplicación que es un entorno gráfico, una aplicación gráfica para mantener el software del ordenador, buscar paquetes en los repositorios, consultar qué paquetes hay disponibles y fácilmente seleccionarlos e instalarlos o desinstalarlos. Esto lo acabo de hacer y tengo el paquete Synaptic a punto y voy a lanzarlo a ejecución. Ahora arranca el paquete Synaptic y aparece aquí una indicación y bien. Bueno, pues con el paquete Synaptic vamos a ir buscando aquí, vamos a buscar los paquetes que más probablemente sean los necesarios e instalarlos. Conforme instalemos un paquete, volveremos al terminal. Voy de hecho a poner en segundo plano el Synaptic. Volveremos al terminal y aquí en el terminal ejecutaré una serie de comandos que para mí son la prueba de que esto está bien instalado. Uno de los comandos es el compilador DC, que como veis ya está instalado. El compilador DC no hace falta instalarlo. Si no lo tienes instalado habría que instalarlo. El paquete habitual para instalar el compilador DC es el Build Essentials. Es un paquete que podéis encontrar en la documentación como necesario. Otro comando que voy a ejecutar es QMake. QMake está instalado pero, como veis, no funciona bien. QMake está instalado porque algo de Qt está instalado en la mayoría de distribuciones, como he dicho, pero no es el entorno de compilación y de desarrollo. Y además, fijémonos que es la versión 4 de Qt. Qt ha ido en un proceso de cambio muy lento de la versión 4 a la 3. Diría que a lo mejor llevamos 6 o 7 años cambiando de la versión 4 a la 5 y todavía hay distribuciones que dependen de que esté instalada la versión 4 de Qt. Es posible que te encuentres esto si intentas ejecutar QMake. Otro paquete que intento instalar o probar es el de Signer. El de Signer es un entorno gráfico que, como vemos aquí, también falla. Fíjate que no dice que no esté instalado. Simplemente indica algo extraño como que no se pudo ejecutar. Entonces, esto es otro paquete que es un objetivo que tengo para probar que está todo instalado. Bien, volvamos al gestor de paquetes y vamos a poner el primer paquete que a día de hoy sospecho que es el necesario para instalar el entorno de desarrollo. Lo que hacía a veces es hacer la búsqueda de Qt5 y al buscar aquí aparecen un montón de paquetes. Mala suerte que tenemos una ventana pequeña y no podemos mostrarlo bien. Pero aquí aparecen un montón de paquetes, muchísimos. Y en algún momento, también era habitual que buscase aquí, donde están los Qt, pues algún paquete Qt que por su nombre fuese necesario. Por ejemplo, Qt5, Qmake, por ejemplo, que es el Qmake, que es clave en el desarrollo de software. Qtdoc, Qt5, por ejemplo, que también es interesante, es la documentación. Entonces, se puede hacer una búsqueda de estos paquetes, pero, por desgracia, el paquete que parece tener a día de hoy en Lubuntu, es el metapaquete que parece tener todos los demás paquetes necesarios, es el QtTools5Dev. Entonces, busco este y aquí aparece QtTools5Dev y QtTools5DevTools. Voy a marcar los dos. Y lo interesante, como siempre, es que al marcar uno, este depende de muchos otros y estos otros, QtBase5, QtBase5DevTools, QtTools5, Qt5Qmake, como vemos, todos estos son requisitos necesarios para este que hemos elegido. Esto es buena señal, porque parece ser que invocando uno, se invocan todos los otros que son necesarios. Por tanto, los marco todos y lo que voy a hacer es aplicar este cambio. Me dice que va a descargar tantos megabytes y se van a utilizar tantos megabytes y se va a instalar esto. Le doy a aplicar y esto empieza la instalación. Bien, he pausado la captura y la he vuelto a activar ahora que ya se ha terminado de instalar todos los paquetes. Lo que voy a hacer es cerrar esta ventana informativa, voy a apartar el Synaptic y voy a probar otra vez a hacer Qmake. Otra vez vemos que aquí no funciona Qmake, de Signer tampoco funciona y por tanto ha sido insuficiente instalar los paquetes que acabamos de hacer. Pero bueno, seguramente serían parte necesaria de la instalación. Vamos a buscar, vamos a seguir con los siguientes paquetes. Voy a poner QtTools 5 DevTools Por si acaso, este debería estar instalado, porque lo he visto antes como requisito. Aquí está. Este está instalado. Voy a probar QtBase 5 QtBase 5 Está instalado Dev y DevTools Instalamos ya que estamos aquí Instalamos ya que estamos aquí El QtBase 5 Dock Y antes de aplicar los cambios vamos a continuar Y vamos a instalar uno que es muy necesario Que confío que sea el que solucione el problema Y es QtChooser Y QtChooser es un paquete Es un paquete especial Que lleva dos paquetes Que lo acompañan Y instalando este Al instalar este Lo que estamos haciendo es Elegir, porque esto de QtChooser es para elegir Elegir el Qt5 Como paquete por defecto O como versión por defecto Para el desarrollo Si nos hemos fijado aquí Cuando hemos hecho QMake Hay algo instalado Pero nos apunta a Qt4BinQMake Parece que está intentando usar la versión 4 Y la versión 4 pues no lleva instalados todos los paquetes Lo que hemos hecho hasta ahora es instalar la versión 5 Pero nos falta el elegirla Bien, otra cosa que voy a ver si está Ya no es tan importante Pero yo utilizo mucho el Assistant Que es una ayuda en línea Una ayuda en línea no Es un programa de ayuda Voy a buscar Estoy equivocándome Es aquí Assistant Sencillamente Voy a buscar el Assistant Voy a buscar aquí A ver si está El Qt5 Ahí está Está instalado ya Está instalado Está instalado Y voy a instalar el Qt5Doc También Voy a instalar el Qt5Doc Y ahora sí Voy a aplicar los cambios Y pausar el vídeo Bien, pues ya está instalado Esta segunda ronda de paquetes Voy a cerrar esto Y me voy a volver aquí Y aquí ahora al hacer Qmake Ya me aparece una ayuda Porque este comando se debe especificar con ciertos argumentos Y esto indica que funciona Voy a hacer Qmake menos version Para que me confirme Que estamos utilizando la versión de Qt5 5.12.4 concretamente en este ordenador Otra prueba que voy a hacer es ver si está el Assistant Parece que sí El Assistant es una ayuda que utilizaremos más adelante Pero que me gusta intentar aprender a utilizar desde el primer momento Me gusta que se intente aprender desde el primer momento Porque agiliza mucho después La búsqueda de clases, métodos, propiedades, etc. Está instalado, esto es perfecto Y ahora voy a lanzar el de Signer Que es una herramienta gráfica Que es muy grande La ventana que ha salido Y no la veremos La veremos en otra sesión En otro vídeo De momento solo saber que está funcionando Es suficiente Voy a salir de ella Y ya la tengo ahí Hay una herramienta más Que es el Qt Creator O el Creator No recuerdo ni cómo se invoca Que no he instalado Y que no vamos a utilizar Porque ayuda demasiado Y todo exceso de ayuda Lo único que hace es que no entendamos Cómo funcionan las cosas por dentro Bien, ya tenemos aquí Todo lo necesario instalado Y vamos a hacer nuestro primer programa Para ello me voy a crear Me voy a una carpeta Voy a crear mi primer proyecto Voy a llamarle proyecto 1 Entro en proyecto 1 Y aquí voy a editar un fichero Con el editor de turno En este caso Es featherpad El editor que viene por defecto En Ubuntu Y voy a crearme un fichero Llamado hello.cpp Bien, aquí está el editor Y voy a copiar y pegar Evidentemente esto Hay que tener la documentación A mano Para poder agilizar El trabajo En estas primeras etapas Este es el programa Que vamos a compilar Lo guardo Voy a salir de él Porque no voy a volverlo a tocar Y aquí está apareciendo aquí Una serie de líneas Que hace en la pantalla Bien, pues este Este programa Lo tengo aquí En hello.cpp Vamos a ver su contenido Es este Este programa Necesita compilarse La compilación en C Es algo infernal Es algo que Necesita En el caso de Programas mínimamente complejos Necesita Unos ficheros De configuración De la compilación Llamados makefiles Realmente complejos Y de hecho Nosotros también Los vamos a utilizar Y necesitar Por suerte Qmake Viene con una utilidad Que nos ayuda A automatizar La compilación De los proyectos Esta ayuda Lo que hace Es explorar La carpeta Donde estamos Descubrir ficheros De código U otros Que ayuden O que tengan parte En la compilación Explorar su contenido Y construir Un fichero Makefile Necesario Para compilar Esto Se hace Se puede hacer Si utilizas Una herramienta integrada Se hace todo Detrás Del programa Que lo está gestionando Todo Behind the scenes Que dicen los ingleses Detrás del escenario Pero nosotros No estamos detrás De ningún escenario Lo vamos a realizar Todo nosotros O bueno Todo Muchas 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 tareas Automatizables Las vamos a realizar A mano nosotros Entonces Lo primero es Crear el proyecto No hemos creado Un proyecto Y para ello Vamos a invocar A QMake Y vamos a pasarle La opción QMake Menos Project Esto se ejecuta Y el efecto De esta ejecución Es que se ha creado Un fichero Proyecto1 Punto Pro Este fichero Este fichero Podemos ver Su contenido Y se nos indica Que se ha creado Automáticamente Por QMake Se crean Unas directivas Alguna Variable Aquí Etcétera Y lo importante O lo interesante Para nosotros Es que aquí Al final Ha detectado Que tenemos Un fichero Que es un fichero Fuentes Un fichero De código En C Y el Ha Añadido Este fichero A una lista Ahora no hay lista Porque solo hay uno A una lista De ficheros De código Que son los que Participan en el proyecto Son los que forman Parte del proyecto Este primer Este primer Paso Genera este fichero Y deberemos Volver A hacer Este paso Deberemos volver A dar este paso De hacer QMake Menos Project Cada vez que añadamos O eliminemos O cambiemos de nombre Un fichero En nuestro proyecto Bien Una vez creado El proyecto El siguiente paso Es crear el Makefile Esto se hace Con simplemente QMake Y bueno Nos da una advertencia Pero lo importante Aquí lo veremos Es que nos ha creado Un Makefile El Makefile Es un Fichero De un formato Determinado Que actúa A modo De script No es realmente Así No es un Guión Es un guión Para automatizar La compilación Entonces En vez de ser nosotros Los que compilemos El fichero Con G++ Y ponerle ahí Hello .cpp Etcétera Como vamos a incluir Muchas librerías Y muchas bibliotecas Y a llamar A enlazar Y a crear Código intermedio Etcétera Todo eso es muy complejo Y eso está todo ya Preparado En el Makefile Entonces Para compilar Vamos a utilizar Simplemente Make Vamos a compilar Y aquí Observamos Un error Este error Lo he dejado aquí Colarse Porque Ocurre Que en algún momento En la historia De Qt Se decidió Hacer los proyectos Más genéricos Antes de ese momento Los proyectos Y la generación Automática Del procedimiento De compilación Estaba pensada Para programas Que iban a ser Iban a ejecutarse En entorno gráfico Pero llegó un momento En el que se Quitó Esa asunción Y los programas Son muy genéricos Y ocurre que La mayoría De programas Que haremos Con Qt O todos Son programas Que funcionan En un entorno gráfico Y el proyecto Que hemos generado Con Qme Y menos Project No está pensado Para ser ejecutado En un entorno gráfico Por tanto Lo que tenemos que hacer Es un poco Chapuza O un poco Arcaico Quizá Si lo quieres entender así Es Modificar Vamos a modificar Con el editor Vamos a modificar El fichero Del proyecto Voy a abrirlo Desde aquí Abrir Y aquí El fichero Del proyecto Que es Proyecto1.pro Voy a abrirlo Este es el fichero Que se ha generado Automáticamente Al hacer el primer paso De Qmei menos Project Aquí hay que añadir Una línea La línea que hay que añadir Es Qt Más igual Widgets Esta línea Le indica A la configuración Del proyecto Que está en este fichero Que nuestro proyecto Va a tener en cuenta O va a incluir Los widgets Que son Los componentes gráficos De un entorno gráfico De ejecución Esto lo guardo Y bueno Puedo olvidarme ya De este fichero Lo guardo Y vengo aquí Y recordad Que esto se hacía Después del primer paso Y por tanto Me queda El segundo paso Que es Generar el makefile Y ahora Después de generar El makefile Puedo volver a compilar Y al volver a compilar Ya funciona todo Esto es un pelín incómodo Después dejaré indicado La manera de automatizarlo Un poco más todavía Es un pelín incómodo Porque como he dicho Cada vez Que añadas Un fichero O quites un fichero O hagas algún cambio especial En algún tipo de fichero Ya lo veremos viendo Pues hay que Hay que volver a ejecutar Qmei menos Project Y regenerar el proyecto Y si yo hago esto Por ejemplo aquí Observemos como Del fichero del proyecto Se ha eliminado Esa línea Que yo había añadido Por tanto Lo que habría que hacer ahora Es añadirla Yo estoy acostumbrado A añadirla Desde aquí Desde Desde el terminal Hago un echo Y lo redirijo Añadiéndolo Al fichero Proyecto 1.pro Hago esto Seguidamente Hago el Qmei Y finalmente Ya puedo compilar Bueno Ahora está todo compilado Voy a borrarlo compilado No hay nada El fichero El fichero proyecto 1.pro El fichero del proyecto Los dos reciben El nombre de la carpeta Donde estás Entonces Bueno Pues yo antes No he tenido en cuenta Para nada esto Lo sabía Pero no lo he tenido en cuenta Pero claro Cuando vayamos a hacer Algún tipo de actividad De ejercicio O de programa Tened en cuenta Que el nombre De la carpeta Determinará El nombre Del ejecutable Bien Y el ejecutable Antes de ejecutarlo Vamos a automatizar Un poco más Este proceso De compilación Y esto ya Lo que Es algo particular Es algo que he hecho yo Que os invito A copiar O a reproducir Y yo lo que he hecho Es un script Y voy a Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí He hecho un script Que a continuación Voy a pegar Que automatiza Este script Automatiza La compilación Del proyecto Y la creación Del proyecto Más Más importante La creación Que la compilación Porque compilar Sencillamente Es hacer Make Fijémonos Como lo que hacemos Es Qmai-project Averiguo Todos los ficheros Que terminan Con .pro Añado A esa cadena Ese añadido Necesario Los ficheros Del proyecto Se lo añado A este fichero Y Creo el makefile Y finalmente Compilo Es decir Todo lo que había hecho Paso a paso Esto Voy a guardarlo Guardar como Voy a decirle Voy a llamarle Creador Voy a ponerle La extensión En sh Y este fichero Creador Lo que tengo que hacer Es cambiarle Los permisos Y ahora Si nos fijamos Voy a hacer una cosa Que es eliminar Todo Menos el fichero De código Voy a eliminar Hello.o Voy a eliminar Makefile Voy a eliminar Ejecutable Voy a eliminar El fichero 1.pro Lo elimino Todo Y me quedo Como estaba Al principio Con el fichero De fuente Y por supuesto Con el nuevo script Que he creado Pues fijémonos Que al ejecutar Este creador Se va A compilar Todo Porque se va A crear El proyecto Y se va A compilar Y bien Y como ejecuto El programa Generado Pues bueno Punto barra Y aquí se llama Proyecto 1 Y este Programa Que acabo de generar Es chiquitín Chiquitín Es esta ventanita Pequeña Que ya pasaré A explicarla En el próximo vídeo De momento Ya sabes Cómo empezar A trabajar Con Qtel Y tienes que imaginar Que este fichero Que hemos Creado aquí De código Pues tu misión Será Resolver problemas A base de crear Ficheros de código Más complejos Que resuelvan problemas Más complejos Gracias Gracias Gracias.